Es que la vestimenta creo que es para el otro. Es para el otro. La escena es para el otro. Yo me claveo esto, me puse un saquito y vos no me dijiste nada. Cero. Pero yo te veo siempre bien vestido. No, pero a mí me gusta. Si no te cuesta nada. Si no te cuesta nada. Juana, qué lindo estás. Yo ve que no pasa nada. Yo me voy feliz a mi casa y a vos no te pasa nada. Estás hermoso. Me encanta que estés acá en la mesa. ¿Me regalás tu reloj? Yo te miro, te observo todo. Ya sé, ya sé. Voy a hacer un test de inmaduros para la mesa. ¿Un test de inmaduros? Sí, hablando de la obra, ¿no? Si están en la cama con unas líneas de fiebre. Sí. Yo creo que aún no, porque las mujeres perdonen. Voy a hacer una diferencia. Sé que lo vas a decir y es verdad. ¿Qué vas a decir? Que los hombres se cortan un pedacito y parece que les amputaron la gamba. Entonces quiero preguntar. No entiendo. Cuando se enferman los hombres siento que necesitan lo maternal como constante atención y cobijo. Es verdad. Cobijo. Cobijo. Como la hora. Cobijo. Lo que pide Peretti cuando viene a mí. Y la mujer cuando se enferma no necesita el mismo... La mujer puede tener 40 grados de fiebre y no decir que está enferma, creo yo. No, pero aparte las mujeres paren. Listo. A partir de ahí, ya cualquier cosa. Está bien. Bueno, ¿llamas cada 5 minutos para pedir algo cuando están enfermos? Tipo con 37, 5 de fiebre. Yo tengo que estar muy mal. Muy mal para llamar a alguien. ¿Vos te deprimís? Deprimo. Pienso que me voy a morir. Me pongo triste. O sea, me angustia. La angustia es más que el dolor de garganta siempre. Pero después se me va. Pero sí es eso que decís. Necesito como... ¿Y si pierde su equipo de fútbol? Ahí sí. ¿Qué? Barrinche. Sí. Mal humor. Yo me pongo de mal humor. Como que pierda la selección nacional y me pone muy contento lo que ocurrió el otro día con Messi. Claro. Me pone muy... O sea, es una alegría cultural, ¿viste? Porque no es personal, porque ni lo conozco. Es una alegría cultural, es masiva, ¿viste? Se gritan los goles en todo el barrio. Pero dijiste lo que pasó con Messi, pero ¿por qué? Porque se lo castigó mucho a Messi. No, porque me parece que el símbolo Messi, siendo tan de exportación... Ícono. Y tan poco conectado con la Argentina y que él, nos demos cuenta, que siente tanto este país, siendo, estando tan al tope del mundo, es una alegría y es un símbolo muy potente. Eso por un lado. Y por el otro, no que haya ganado, sino que lo siga intentando y que lo siga intentando, teniéndolo todo y que lo siga intentando y ver que lo siga intentando con el corazón amateur, ¿viste? Eso es muy valioso el mensaje que la sociedad habrá recibido o no eso, pero es muy valioso el... Sobre todo para los jóvenes, ¿no? Para mí también. Sí, para mí también, porque, ¿viste? Muchas veces, este país... Sin embargo, el mejor del mundo, que tiene todo, sigue intentándolo, me sigue mostrando que quiere a su país, que llora por su país. El otro día metió tres goles con 17.000 personas, nada más, y salía volando como un pájaro, con una alegría que no le vimos... Mirá que yo lo sigo a Messi, soy muy futbolero, lo sigo a Messi en el Barcelona, toda la selección. La alegría que tuvo hace dos meses y la alegría del otro día en el Monumental, no se la vi nunca. Eso es de un valor para los jóvenes y para mí también. El símbolo para la Argentina, eso me conmovió profundo, a mí yo lo amo, el enano, lo amo. El símbolo cuando gana... Creo que no es el enano porque vos querés... Sí, porque somos los enanos. Son el enano, son los enanos. Son los enanos, claro, porque ya podemos decirlo, decimos los enanos. El símbolo cuando gana la Copa en Brasil, que le dice a los jugadores, a sus propios compañeros, cuando van a decir a Brasil... No, es un símbolo de educación, de respeto, de convivencia, es muy importante. Sí, lo que es el deporte también, ¿no? En un país como Argentina que eso hace ruido. La solidaridad, el respeto por el rival, por el que piensa distinto, es raro. Y él, en la euforia, donde todos nos subimos, que también es una escena del fútbol. Lo pasionar... Él puede decir no. Y el abrazo con Neymar. Eso me conmovió profundo. La foto en el camarín de Neymar y Messi. El camarín, te amo. Sí, te amo. El vestuario. No, porque además, si hubiese sido al revés, yo no sé si pierde Argentina y Messi lo abraza, siento que nosotros lo hubiésemos golpeado mucho. Y esa escena de... Porque Neymar dejó todo en la cancha ese día y Argentina lo reventó a patadas. Sí, sí, sí. Al brasileño, a Neymar. Le pegó, le pegó, le pegó, y puso lo que tenía que poner en un partido de fútbol, en una final, y todos los futboleros... Es así. Ahora Neymar terminó y lo abrazó. Sí, sí, sí. Un tipo que no le gusta perder a nada. Es una cosa que queda más en el boxeo. A mí me gusta más el boxeo, a mí el fútbol mucho no, pero si pierdo un boxeador me pongo muy mal. Le mando un saludo a Brian Castaño, el campeón argentino. Un grande Brian. El boxeo, por ejemplo, hay mucha más comunión. Como están solos y es uno contra uno, cuando termina la pelea... ¿Cómo viste la pelea del youtuber ese con...? Es una payasada. Una payasada, ¿no? Lo felicito igual, porque hay que subirse un ring. Siendo youtuber, con Mayweather. Pero pesaba 15 kilos más que Mayweather, porque cobraba plata. Una pelea ridícula esa. Y ahora quieren hacer otra. Sí, pero hay que seguir a Brian Castaño, que es un campeón que tenemos al drag. A Brian Castaño. Hoy pelea Evander Holyfield. Hoy pelea Holyfield. Hoy pelea Evander Holyfield. Está nuevo, bien. 50 y pico tiene. El boxeo tiene mucha poesía también. Mucha. Es el deporte más dramático de todos también, ¿no? A mí me angustia un poco el boxeo. Sí, sí, claro. Y las historias son muy dramáticas también, en general. Sí, 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 sí. Quizás sea el deporte más literario, más cinematográfico. No, y cinematográfico. Y porque eso que vos decís, son dos personas generalmente con historias de mucho dolor, ganándose a las piñas la vida. No, y lo que tuvo que pasar para que llegue el tenis. No, y el uno contra uno es terrible. El otro tenista, no sé qué tenista decía, pero el tenis es peor porque a tu rival lo tenés lejos. En el boxeo le podés pegar o lo podés abrazar de última. Sí, sí, sí. Lo tenés allá. Y el tenis es... Es una batalla... Uy, el tenis también es un deporte muy lindo. Sí. ¿Y quién más del boxeo? Para que la gente sepa, yo no sé mucho de boxeo. No, está bueno el boxeo. Bueno, es un canelo atro. Claro, es un canelo atro. Digo, Argentina es un país que tiene muchos boxeadores. Muchos, gracias. Es un deporte muy fraculento. Tuvo una gran historia, ¿no? El Luna Park fue el epicentro del boxeo. Claro, bueno, sí. Pero ahora no hay esa infraestructura. Ahora todos los campeones argentinos que llegan a ser campeones, como Brian, como Gauto, como Jeremías Ponce, bueno, Maravilla, que está retirada, lo hacen a pulmón. Gauto trabaja junto a Basura hasta las 4 de la mañana y después va a entrenar y es campeón del mundo. Y yo creo que él es el mejor libra por libra, o sea, de su peso, del mundo. ¿Cuál, Esteban, cuál? Gauto. Agustín, el avión Gauto. Y se divide por peso, ¿no? Se divide por peso, exacto. Porque a 3 kilos va cambiando la categoría hasta la categoría pesados que no tiene techo. O sea, desde 80 y pico, 90 para arriba. Ahí sí puede ocurrir que peleen dos boxeadores que pesan. Va bastante diferente. Sí, sí. Pero bueno, está bueno que la gente le dé difusión porque hasta que no sale campeón Maravilla Martín en el China Magdana o Brian Castaño que no sale a ningún lado. No sale a ningún lado. Los medios de comunicación. Tuvimos a un Monzón, tuvimos a un Juanavena, tuvimos una historia del boxeo muy fuerte en la Argentina. Muy, 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 muy. Y sigue, y sigue, va a seguir. Y ojalá vuelva al boxeo a Luna Park. Es un deporte maravilloso. Es maravilloso. Y aparte ir a Calle Corrientes, al teatro, o a ver una pelea de boxeo, es hermoso. Y es mucha técnica y todo. Gonzalo, el papá de mis niños, que le encanta el boxeo, una vez lo fui a ver. Me acuerdo, vi esa pelea. Boxeo yo la vi también. ¿En Tucumán? Sí, en Tucumán. Sí, me acuerdo, me acuerdo. En Tucumán. No sabía, pero le dijeron hasta último momento que el boxeador era zurdo, al revés, digamos. Claro. Y el adversario. Y entrenó mucho para el diestro, digamos. Hizo sparring con, claro. Claro, con diestro. Pero el sonido de la piña es muy fuerte. El audio del boxeo es tremendo. Sí, sí, sí. Hermoso. Bueno.